Más de mil asistentes continuos y permanentes durante cada una de las capacitaciones. ¿Con qué venimos ahorita? Venimos con un tema fundamental que es el tema de la continuidad del negocio en tiempos de crisis. ¿Qué significa esto? Todo este proceso que nos está pasando a nivel nacional y no solo nacional, mundial, frente a toda la pandemia que hemos vivido, nos hemos visto afectados realmente en todos los negocios de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas. Las grandes multinacionales también se han visto afectadas. Inclusive, todo lo que son contratistas y trabajadores que necesitan de la continuidad del negocio también se han visto afectados. Es por esto que debemos realizar un plan de continuidad del negocio de acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a cada uno de los sectores en los cuales estamos afrontando esta crisis. Recientemente, el gobierno nacional ha definido unas directrices no solo de apoyo y de financiación, sino también de continuidad y dar la participación que volvamos a retomar nuestra vida. Es por eso que venimos con una doctora que es uno de los mejores siete speakers de Colombia en estos momentos de acuerdo a la valoración de más de 5.000 personas. La doctora Ana María Rubio, ella es Magister en Liderazgo de Recursos Humanos, tiene un amplio conocimiento en todos estos temas de continuidad del negocio y ha sido partícipe de equipos directivos no solamente de empresas nacionales, sino internacionales, tales como Avianca, Copa Airlines, Carulla, Terpel, Telecom, ETB, entre otras. Adicional a todo esto, ella ha hecho diferentes proyectos para dar este alcance y que las empresas den continuidad no solamente por temas de pandemia, que es lo que estamos viendo ahorita, sino todas las necesidades que tiene en frente a una continuidad por algún tipo de temporalidad que se presenta afectación de los servicios, tales como problemas sindicales, como afectación de la producción y demás. Es por eso que con todo este nivel de pandemia, la doctora Rubio nos va a orientar en todos esos aspectos para toma de decisiones, cómo afectar nuestra productividad positivamente frente a la incertidumbre que se genera todo este parámetro de la pandemia que estamos viviendo. Esta es una capacitación muy importante, no solamente es para nosotros como trabajadores, es para directivos, es para contratistas, es para trabajadores independientes, inclusive para personas que están sin trabajo y que desean conocer cómo generar realmente una continuidad de cada uno de esos micro negocios, pymes, empresas medianas y grandes y a gran escala. Recuerden que la capacitación de continuidad de negocio y gestión de tiempos de crisis con la doctora Ana María Rubio, la cual es un placer para nosotros poder contar con ella en esta actividad, la realizaremos el próximo viernes 15 de mayo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Esto es una capacitación totalmente gratuita y la estamos realizando enmarcada en todo el plan de formación virtual que estamos realizando para todos nuestros clientes y nuestros seguidores. Es por esto que deben suscribirse a nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube, deben darle like, compartir y suscribirse para poder participar en el chat en vivo y poder hacer todas las preguntas que ustedes deseen y tener claridad sobre todo este proceso que tenemos de continuidad de negocio. Recordemos que en estos momentos nosotros ni siquiera tenemos claro cuál es el panorama que sigue el día de mañana y tendremos una orientación muy valiosa por parte de una doctora que tiene un amplio conocimiento en grandes multinacionales frente a estos temas. Entonces recuerden participar de la actividad, los esperamos en nuestra capacitación y continúen con Proteger IPS. Muchas gracias.